Estamos a punto de presenciar el partido más épico del año Dos equipos invictos se enfrentarán por primera vez Tu juego me sube y me baja como te conviene A mí se me nota que quiero lo mismo que quieres Yeah, you're looking so rude, looking at me Baby, that rude girl thing, work, workin' on me Cerquita donde puedo irte y hacer que te quedes Oh, me, oh my God I give my best, you deserve it Oh, me, oh my God Cause you got me countin' away Uno, dos, tres She come back, me necesita Uno, dos, tres She come back, me necesita She come back, me necesita She want back, I give back She come back, me necesita Oh, baby, you got me thinkin' bout you constantly Yeah I like how you don't play no games, siempre eres real conmigo So beautiful, you must be a goddess Yeah, tienes mi corazón So, how you gon' pretend to be modest After all you shakin', 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 shakin' Oh, me, oh my God I give my best, you deserve it Oh, me, oh my God Cause you got me countin' away Uno, dos, tres Uno, she want that Dos, I give that Tres She come back, me necesita Uno, she want that Dos, I give that Tres She come back, me necesita Uno, she want that Dos, I give that Tres Me necesita Me necesita Me necesita Me necesita Me necesita Termina en un empate Me necesita Me necesita Me necesita Gracias por ver el video